Es momento de darle una mano a la gente Atendeme Yes I will Atendeme el teléfono No Se viene la mano And I'll come on to you And if you come on to me Then I'll come on to you De mon, eh Estamos Quien quiera que esté del otro lado de la línea Que hable, por Dios Hola Peti, hola Hola, hola, hola ¿Cómo estás Peti? Hola, hola 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 ¿Quién está del otro lado de la piola? Mirá que piola, eh ¿Quién sos? Juan, prefiero ser Juan Hola, Juan Prefiero ser Juan Es tuya, Juan Reclamala, Juan Es tuya Bueno, ojalá Ojalá que así sea Bueno, vamos a ver Gracias por atenderme Un poco nervioso, por supuesto Sí Porque bueno Nunca he estado al aire Nunca nada Y yo soy medio tímido Para esas cosas Porque es tuya, Juan Reclamala, Juan Es tuya Porque es tuya, Juan Reclamala, Juan Es tuya Te voy a reclamar, Peti Es tuya, Juan Reclamala, Juan Es tuya Si es mía, es mía, ¿no? Es tuya, Juan Reclamala, Juan Es tuya Juan Tiene ¿Cuánto hace que necesitas una mano? Hace más o menos cuatro días Cuatro días Sí Sí, cuatro días Hace cuatro días que no podés más Sí, tal cual No como, no duermo Vivo colgado el teléfono pendiente de ella Oh, qué horrible esto Antes uno, cuando no existía el celular Juan Juan, cuando no existía el celular Y se daba una situación como la que estás viviendo Uno paraba, pasaba frente al teléfono Al teléfono fijo Ahora Y no sonaba Y levantaba para ver si funcionaba correctamente No O si no salí corriendo como yo era buscado También Juan Dime ¿Estás nervioso? Mucho Bueno No te pongas nervioso porque me transmitís los nervios a mí Y le transmitís los nervios a la audiencia Buenas vibras Oh Buenas vibras Relájate Relájate, Juan Dale Dale, dale Om Om Respira hondo, Pequi Sí, yo no, él Oh Respira, Juan Más que hondo, respira Oh Está mejor Sí, sí, dale Vamos arriba Vamos arriba Todo comenzó Bueno, todo comenzó hace ocho años Conocí una mujer por Facebook, obviamente Jamás tuve roce con ella Hablamos un poquito Me tenía re enamorado Pará ¿Vos de dónde la sacaste en el Facebook? ¿Era amiga de alguna amiga o te apareció? Mejor dicho Hija De mi mejor amiga Atención Hija De tu mejor amiga Ojo Sí, sí, sí Yo me llamé a la madre primero porque Subía cosas lindas y todo Y un día nos pusimos a hablar Y siempre seguimos Nos seguimos hablando Siempre nos seguíamos hablando Pero a la madre ¿También la conociste a través del Facebook? Sí, 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 tal cual ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés, Juan? No, tengo 43 Pero, o sea, buena onda No pienses nada malo No, no, no pensamos nada malo Juan Ojo Simplemente que a través del Facebook Vos lo usás como un arma como para conocer gente No sé si sería arma Sería así como Una estrategia No, tampoco Tampoco No, no Bueno También, pero para Pasatiempo Un pasatiempo Y a la madre la conociste a través del Facebook Sí, sí, tal cual Sin conocer a nadie de su entorno Solamente porque por las cosas que escribía lindas Sí, 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 tal cual Del 1 al 10 ¿Qué tal la madre? Y por medio de la madre De repente me vi una foto y ¿Esta es tu nena? Sí ¡Hoy la puja! Pero no, la verdad que siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto Sí, sí, sí Siempre con respeto Sí Siempre con respeto Juan Sí Juan Eh Empezaste siendo Escuchame lo que te voy a preguntar Sí, señor Vos empezaste siendo amigo de su mamá Sí A través del Facebook Por las cosas que escribía ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor ¿Alguna vez más allá de Eh... Seguir la mamá a través del Facebook Por las cosas lindas que escribía? Ah, sí ¿Llegaron a encontrarse alguna vez? No, no, jamás Jamás, jamás Pero... ¿Jamás? Ni con la madre Ni con ella No, no No, no, jamás ¿Cómo? ¿Cómo? No 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 ¿Ah, está? No, no, pero... Pero le iba O sea, ¿eh? No, pará, no ¿Me va a dejar contar la historia? Sí Sí, sí, lo voy a dejar contar la historia Pero me estoy volviendo loco ya desde este momento Atención Bueno, pero si yo le estoy contando la historia Bien Juan, vos conociste a la mamá a través del Facebook Sí Sí, sí Ahí va Se hicieron amigos virtuales Porque... ¿Veterás? Ahí va No la conocés Nunca la viste personalmente No, no, eso después, hasta hace nueve meses atraqué Realmente la conocí Ah, por la hija la conociste Claro, claro, claro Sí Está bien, pero... Gracias Durante años Sí Durante años conociste a la mamá primero Sí Porque intercambiaba cosas lindas en el Facebook Sí, sí Ponía cosas lindas Sí, sí, hablaba mucho Incluso yo tuve otro problema y ella me ayudó Y no, no, siempre impecable Sin conocerse La adoro, la adoro a esa mujer en serio La verdad ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué ponía? ¿No temas ir despacio? ¿Teme no avanzar? ¿No hay mal que dure 100 años? Claro, todas las cosas Se equivocó la paloma Claro, y yo saco fotos, viste Y ella me las comentaba todas Y no, no, pero en una buena Con la madre Bien Siempre viviendo de la casa Bien ¿Y cuánto tiempo estuviste Escribiéndote con la mamá Sin conocerse Solamente a través de De las redes Y hasta septiembre del año pasado Hasta septiembre de 2019 Pero Yo entendí mal O durante 7 años Tuviste una relación de Amistad virtual Con la madre de tu novia Sí, sí, sí Y también con ella Porque sí conocí a su hija, ¿verdad? Bien Hablamos un poquito Pero ella después Encontró pareja Y bueno ¿Quién encontró pareja? Ella ¿La mamá? Ella, no No, 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 no No, no Ay Atención Ay, pará Juan Respira hondo Sí, estoy en eso Respira hondo Que yo soy bruto Ah, remo Juan Juancito Vos conociste en el 2012 A la madre de esta chica Sí ¿Un quién yo? Por Facebook Y nunca se vieron personalmente No, no Esta madre Tenía pareja en ese momento Tuvo pareja ¿La madre? Sí No, no La madre es viuda ¿Visó? Viuda, pero Bueno Capaz que Pobre día Bueno, pero yo llamo por la hija No por la madre ¿Por qué tanto problema? No, no, no Ay, la pucha Porque, a ver Sí, vamos arriba Tenemos que saber Tenemos que saber todos nosotros A vos nunca Te pareció atractiva la mamá No, no, no Era una relación de amistad Con una persona Así que no conocías Sí, de verdad De verdad que sí Bien Perfecto Juan ¿En el año 2019 Aparece la nena? En el año 2019 No aparece Recién divorciada Ah ¿Divorciada ella? Sí, sí Bien ¿Ustedes no hablaban Con la mamá? Pregunto, ¿no? No ¿No hablaban de la familia? De lo que Tengo una hija Sí, sí, sí No, no, sí Yo le comentaba Yo le preguntaba por alguien Porque, o sea Por ella Y bueno Pero cosas normales Nomás Para saber Sí Cómo estaba ella Nomás O sea Por curiosidad Nada más Bien ¿Y vos te enteraste Que la hija De esta chica De esta mujer? No, no, no Tampoco, no Yo no me enteré Ella me buscó Sí Porque En su momento En su tiempo Sí O sea En algún momento Ella me habrá visto No habremos cruzado Miradas ¿Vos decís que Ella te buscó Una vez que se divorció? Facilonga Sí, sí No Silvia Zular Sí, sí No, no Por favor Mirá qué trabajo Me está dando Si será fácil ¿Cómo, cómo, cómo? Si será fácil ¿Qué trabajo Me está dando? Ah ¿Cómo? Bien Entonces Por lo de Facilonga Sí, sí Ella te buscó Sí, sí No, no También Re buena onda Un día Sí, sí, sí Me escribió por Facebook A ver si Yo no sé Sabía de algún trabajo Si no Bien Y ahí empezamos a charlar Y me contó Que había divorciado Sí Esto que lo otro Y está Y empezamos Hablar un poquito más Todos los días Un poquito más Yo le conté mi historia Que Estaba enamorado de ella Hace ocho años atrás Y ahí empezó todo ¿Cómo enamorado? ¿Cómo? No, no, no No, no No Ay, mi cabeza Juan Juan, vos te habías enamorado ¿Cómo se puede enamorar Una persona Paloma, paloma, paloma Sin conocerla Sin conocerla Sin haberla visto Sin haberla olido Tocado A ver No, no Pero, o sea Fue algo que decía Bueno, ella para mí Pensé eso Nada más Se me ocurrió Bien Cosas del universo Digamos Cosas del universo Me gusta Uno no se enamora De una mujer Uno no se enamora De una mujer Se enamora De una situación Bueno, también de la mujer Juan Vos le dijiste hace ocho años Que Que vos me tenés Enloquecido Sí Sí Bien ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Empezamos a hablar A charlar Y que Ella ya sabía ¿Qué? ¿Cómo? Que ella Que gustaba Que yo esto Que siempre preguntaba por eso ¿Cómo sabés? Y ahí empezamos a hablar Y hablar y hablar Hasta que decidimos encontrarnos Bien La pregunta, Juan Sí Vos le contaste Vos le contaste a tu amiga Atención La mamá de esta chica Que te empezaste a hablar con la hija O No Atención No le comentaste nada Lo hiciste ¿En su momento? No, no Sí, ella sabía Que yo por tres hablaba con ella Sí, sí Tal cual Sabía Sí, sí Pero Pero No sé De amistad De amistad Con respeto ¿No? Sí Por eso Yo ya sabía Sí, pero Hacés mucho hincapié En el respeto Nunca Pero Nosotros Habla de sexo No, pero No, pero No, con la mamá No, con la mamá No Con la madre No Con la madre No Con la semejante hija Que tiene Voy a andar con la madre Vamos arriba No, bueno Tampoco Tampoco desmerezcas a la señora Sí Por favor No Pero pobre anciana Esa mujer La 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 Después de cuánto tiempo de charla Después de cuánto tiempo de chateo Atención O a través del Whatsapp Se conocieron personalmente A la semana más o menos Solos No sé Pintor le dije Vamos a salir a tomar unos mates Sí Se prendió Dijo sí Y está Se prendió Y salió Vamos todavía Tomamos mates Ella me contó Sí Atención Un poquito de sus cosas Y un poquito de las mías Sí Y ahí empezamos ¿Qué más? Y salieron solos ¿Y qué más? No le tuviste que pedir permiso a la madre No, no, no Y tampoco le tuviste No te sentías en la ¿Qué pasa si te doy un beso? Momento ¿No te sentías en la necesidad De contarle a la madre Voy a salir con tu hija? Sí Siempre ¿Eh? Pero no Pero no le comentó No, no Pero que hay momentos para todo Entonces Sí ¿No le comentaste que ibas a salir? Bueno, si vas a lastimar a la nena Sí Y yo Sí Te las corto Bueno, momento Y vos ya Y quería mantener respeto Y quería hacer al momento Está bien Pero no le contaste a la madre No, porque ella me dijo que no le hiciera ¿Qué? Ah, picarón ¿Cómo? Hasta llegado el momento O sea Bien No le cuentes a mamá Que empezamos a vernos ¿Vos le diste permiso? No No le tiene que pedir permiso Es una señora grande Una chica grande Sí Juan, vos tenés 43 ¿Qué edad tiene la chica? 41 Ah Qué bonito Sí Es una manzanita Por 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 ¿Cómo? Sí No sé por qué lo dijo ¿Por qué es una manzanita? No sé Porque sentí morder algo Por ahí atrás No sé Juan Empezaron a salir Y la primera vez salieron a tomar mate Sí Sí Muy nervioso Yo Porque yo no sabía ni qué decirle Y yo sabía O sea Yo soy medio callado ¿Vos sos perfil bajo? Sí, sí Sí, sí, tal cual Juan, vos estuviste casado Sí, sí Sí, sí Bien Y se separaron Se separaron Sí, sí, tal cual Sí, sí Tal cual No funcionó después de tanto tiempo Eh No No, pero tal vez esa relación No hay que traerle a este lado No, no No prosperó Y no hablamos de eso ¿Por qué? Bien Entonces empezaste a salir con la nena Está bien Y bueno Día por medio Cada dos días Cada tres días Y después Bueno, también eso ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Habla de sexo Perdón A su debido tiempo Atención Eh Contanos, ¿cómo fue? A la otra semana ¿Cómo contanos cómo fue? Contanos, ¿cómo fue? No, no, no No, a ver Bueno, a la semana A la semana siguiente Sí En un telo Pero No, telo no Por favor Eso no ¿Usted? No, momento ¿La llevó a su casa? Y La invité a ir a la playa Sí ¿Eh? ¿En la playa? La invité a ir a la playa ¿En la playa? En una casa En una casa En un frío Pero, pero, momento ¿En la casa de quién? Bueno, no hay poca de quién Pero Usted ya tenía todo preparado El consumado Sí, sí, obvio Sí Sí Nos fuimos por tres días Sí Ah, sí, fueron por tres días Por tres días Por tres días A la playa Ah, muy bien Estufa, leña Ahí sí Ahí sí le dijiste a la madre No, ¿por qué tiene que meter a la madre? ¿Petit? ¿No? No Bueno, sigue contándonos Sí, adelante Bueno, ahí Fiquiti, fiquiti Fuego Estufa Vino Charla Y bueno Pimpampú Sí Pimpampú Pimpampú Y bueno Hubo amor Hubo amor Sí Sí, sí, sí Mucho amor Mucho amor Sí ¿Cómo? Mucho sexo Bien Usted venía de un Digamos Sí, Petit Yo había salido Yo hacía un año más o menos que no tenía pareja Litros de leche Estaba solo y bueno También Sí Bien Sí Sigamos entonces, Juan ¿Qué sentiste? Más de lo que usted imaginaba fue para usted esto, ¿no? Sí, sí Que uno siente o piensa No sé Bien Y realmente sí Más de lo que imaginaba Es amor Puro amor Aparte el sexo es muy cariñosa Muy mimosa Muy Muy cariñosa Y hasta Hasta hace Mimosa Mimosa Era así Sí ¿Perdón? Sí Y hasta hace seis días era así Y ya ¿Y se murió? ¿Se murió o no? Se murió ¿Se murió alguien? Bueno, no, no, no Bueno, entonces sigo contando ¿Por qué dice usted que Durante Esto comenzó en septiembre, en octubre Empezaron a salir en noviembre? Sí, sí Sí Bien ¿Es tu novio? ¿Se pusieron de novio? Sí No, no Tal cual es lo que le iba a contar Sí Que nos pusimos de novio ¿Qué dijo la mamá? ¿Qué dijo la mamá? Bueno ¿Qué problema tienes con la madre, Pequi? No, es importante o no Bueno ¿Qué dijo la mamá cuando se enteró Que ustedes estaban saliendo No, quedó Con la nena ¿Eh? Muy contenta Muy contenta quedó Muy contenta Demasiado Que nunca había pensado que Sí Gracias a Dios Se iba a conquitar a la hija Sí No, no Ahí Bien 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 de bien esa mujer La verdad Muy bien Vamos todavía Muy bien ¿Y? Juan Y bueno Resulta que El mes Más o menos Me dice Vente para casa No sé Nos quedamos Y así empezamos Y en un mes ya estaba viviendo la casa Con mochila Con ropa Con todo Con todo Conviviendo en la casa Sí En la casa En la casa de ella Sí En la casa de ella Sí Perdón Al mes de conocerse Los tres Sí ¿Y cuánto tiempo hacía que se había separado? Y hacía dos meses más o menos Alarma A ver Usted dice que es grave, no Eh Juan Dime Razonemos Ella era casada Se separó Sí Me imagino que ahí Donde usted fue a vivir Vivía con su marido Eh Atención Sí A los dos meses Respira hondo Pequi A los dos meses De separarse Atención De De separarse De su matrimonio Usted ya estaba conviviendo con ella En la misma cama Y casa En la cual convivía con su marido ¿Qué está pasando en Cuba? Yo que sé No, nadie juzga A ver, a ver, un momento Un momento Nadie juzga Yo estoy No, no, no Son datos de la realidad No, no La intensidad de una pareja Es la intensidad Diferente siempre Sí Sí, es verdad No importa si uno se enamora Y demora ocho años O demora diez días Todo depende de la situación Muy bien, gracias Sí, señor Todo depende de la situación Bueno, la situación se dio Se dio Y usted se Y empezamos a convivir juntos Qué ojo No está mal, ¿no? Sí, sí Pero Sí, sí, conviven juntos Sí Sí Sigamos adelante Sigamos adelante Y bueno ¿Qué pasó? Creo que fue todo muy rápido Sí Nos fuimos descubriendo de a poco Van a casarse Ojo, ella Ella se abrió bien Bien desde el principio Que era cerrado soy yo Me abro toda ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no Siempre No, yo tampoco Ah, bueno ¿Escuchó algo? No No, no, en serio Soy muy cerrado Para estar contando mis cosas Y más adelante Yo también O sea, quería empezar la relación Sí Bien Sin tener nada del pasado Lo mío fue Ya está Bueno, mi idea era esa Pero ella No sé Entró a descubrir cosas Entró Descubrir Descubrir cosas Claro Perdón ¿Qué puede descubrir? ¿Qué puede descubrir? Cosas normales ¿Usted no es hombre? ¿Es hombre? No, capaz que descubrió que no era hombre Sí, qué sé yo No sé ¿Qué descubrió? ¿Usted es un asesino serial? ¿Tiene antecedentes penales? No, 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 no ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió? Claro Cosas con mi expareja Que me llevaba más mal O sea, cosas así Pero se ve que la afectaron Pero ¿Usted entendió? No Yo tampoco Pero, a ver Cada relación es diferente Uno no es igual con A Que con B Con B, claro Uno no es igual con C Que con D Porque nos condiciona Nos condiciona El microambiente Nos condiciona la pareja Nos condiciona No ¿No? Si no serían todas las relaciones Sí Iguales Sí, tal cual Tal cual Pero Pero usted Pero usted Usted tenía Secretos Que eran Suyos nada más Sí, sí Peti Todo el mundo tiene secretos No, no todo el mundo Yo no tengo secretos ¿Alguien tiene secretos? No, no tiene No Perdón ¿A qué se refiere usted? ¿A qué se refiere usted, Juan? No, no, no Cuando dice que Su chica Su chica Le descubrió secretos Y Bueno, está Pero, o sea Yo se lo iba a contar A su tiempo A su medida Porque tenía miedo Que se me fuera Por eso Porque ¿Qué le tenía que contar, señor? Y bueno Cosa O sea Cosa normal De cualquier hombre Por ejemplo Por ejemplo Que meganita Que meganita No, no, no A mí Sea claro, señor Sea claro Cuando usted dice Una cosa normal Dentro de cualquier hombre Claro, Peti Porque yo tenía ¿Qué? Yo tenía otra hija Y otro matrimonio Y no se le había contado Que lo seguía de ti Hace un momento No Ese boludo No, no Pará, pará Atención Pará, Juan ¿Vos empezaste Una relación Con una chica Sin decirle Que no Que tenías una hija? No, no Sí, pero se lo iba a contar A su momento No, no, no El momento No, no No, no Es un pelotudo El momento Es el primer día Sí Estoy separado Tengo una hija Sí, me di cuenta Perdón Me di cuenta Ah El primer día Usted se lo Siempre sos tan pelotudo Usted ya Para un momento Pará Usted convivía Me di cuenta Tarde, pero me di cuenta Pero usted convivía Con esta chica Y no sabía No le había contado No, no, no No, no O sea Me lo fue diciendo Ahora Este último tiempo Sí Porque no se lo había dicho O sea Me lo estaba echando en cara Sí Siempre Siempre me lo echó en cara Pero por supuesto Atención Bueno, claro Ya, pero que pare un poquito Que no machaque la cabeza Peti Mañana Señor Señor Si usted tiene una hija Tiene que contarle A una chica Con la que se está conociendo De las cosas más importantes No, me di cuenta Peti Que se le tenía Que haber dicho El primer día El segundo Pero las semanas Después no Y después Juan La madre La madre no sabía ¿De qué? No La madre de ella ¿Usted tampoco Le había Le había contado A la madre? Creo que en su momento Sí Creo que en su momento Sí O sea, porque Hacía mucho tiempo Y sí Quizás sí Sí Ella sabía No estaba bien Qué cosa O sea, capaz que ella No se lo contó a la madre No sé No sé No sé Pero bueno Resulta que A ver No es Escúcheme No es que usted Guardaba secretos Para con su nueva pareja Usted guardaba El secreto El gran secreto Sí, claro Pero se lo iba a contar Se enteró en la semana Que empezamos a salir Peti De rebote todavía Se lo iba a contar No, de rebote no Pero Sí Bueno Bueno, está bien Pero Está bien Una semana Tampoco es tan drástico Claro, claro No era Entonces me lo venía echando En cara de antes Sí Me tuve que enterar Por atrás Claro Bueno, y después Instagram Después Facebook Momento Momento Que todos los amigos Que todas las amigas Momento A ver Usted cuando dice Después Facebook Después Instagram Se está refiriendo A que usted Pórtate bien Es Digamos Uno de esos A ver Sigue Sigue chicas Silencio Sigue chicas En las redes Contacto Si me siguen sigo Si me siguen sigo Y si no No me interesa Lo borro Si me siguen sigo Igual no doy Igual no doy Mucha bola Pero bueno Parece que su chica Si le daba bola Si, claro Tal cual Y se dio cuenta Que usted seguía Varias mujeres En las redes Bueno, pero ella Tiene Facebook También Y sigue a varios hombres Es lo mismo En bola No, no, no Yo estoy de acuerdo Yo no estoy juzgando Me gusta más Me gusta menos No sé la diferencia Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Juan ¿Qué fue lo más jodido Que le descubrió Su chica Eso que generó Una tensión Tan, tan Grande No sé Capaz que Alguien me gusta Capaz que No sé Capaz que Le puse alguna Qué ojos lindos Tiene Pero tampoco Ah Qué ojos lindos Tenés Porque Qué ojos lindos Tenés ¿Qué? Ponerle Unos momentos Pero cualquier hombre Hace eso Peti Hoy en día No, yo no No, yo no Es engaño Peti Yo no Yo no hago eso Bueno, está Tempone tampoco Hace eso Jorge Líaz Tampoco Bueno, está Fue un error O sea Tampoco es que Que digamos Uh Uh Se vieron ¿Cómo, cómo? Se fue O sea Fue un error A usted le hubiese gustado Que su chica Le ponga Qué lindos ojos Tenés A mí A mí O sea Ve una foto mía Y dice Qué lindos ojos Tenés Peti Pero qué lindo Que se lo diga A usted Peti No, estoy pidiendo A Grito Son los ojos Más bonitos Que hay en el baile Pará Pará ¿Quién sos vos? Ella Tiene un ojo Increíble Sí Bueno Son azules Donde pone el ojo La cara increíble Tiene Peti En serio Es así Juan Sigamos adelante Ella descubrió Que No, estábamos En que usted decía Ay, yo puedo seguir A cualquier chica Sé cualquier chico Pero bueno De ahí a ponerle Qué ojo lindo que tenés Bueno, pero capaz Que yo no estaba con ella Peti Y esa fue Abrió el Instagram Y dio Y esto Y eso Y eso Y esa Pero capaz Que no estaba con ella No le presté atención Tampoco Está muy bien Está muy bien Se defiende muy bien Usted Lo felicito Se defiende Bien Sigamos adelante Juan Por esto Usted rompió Por esto Ella Rompió la relación Sí, Peti Yo que Es lo que ella dice Que Todas esas cosas La desenamoraron Que Ya no siente nada Por mí Pero me extraña Hasta hace 15 minutos Estábamos hablando Lo más bien Sí O sea Me hablan medio No tan seguido Como siempre Que es lo que me mata ¿Cuánto hace Que rompieron la relación? Cuatro días, Peti Cuatro días Sí, sí ¿Ella le pidió Que se vaya de casa? Sí, sí No, no sé O sea Me pidió re bien ¿Cómo? Sí Me pidió re bien Quiero Que terminar con esto Que no me Frey Me ayudó a armar el bolso ¿Qué te parió? ¿Te ayudó a armar el bolso? Ay, Dios mío Es un amor Afuera Problema Pará, pará, pará ¿A vos te pone contento Que te haya ayudado A armar el bolso? Banana Banana Si lo leemos Lo leemos bien Desde otro lugar Podemos decir Te está ayudando A hacer el bolso Para que te vaya rápido Y entre el otro No, no, Peti No, no Re bien Re bien la mujer Sí, muy bien Siempre bien Afuera Incluso me dijo Que dejara todo Y mañana Viniera a buscar Y así fue Fui al otro día Y levanté las cosas Hablamos un ratito Lo despedimos ¿Se despidieron sexualmente? No Atención No Porque en una situación así A veces Algunas parejas dicen Bueno Ya que lloramos Y nos despedimos Vamos a despedirnos también Sí Tengamos una última noche De amor No pasó ¿Te hubiese gustado? Sí, tal cual Tal cual ¿Sí? ¿Está bien? ¿O está mal? Sí ¿Despedirse Íntimamente De una pareja Con la que vas a terminar Y sabés que se terminó? Dos opciones Mañana Capaz que sí ¿Sí? Porque ella O sea Nunca nos gritamos Nunca nos peleamos Cuando me dijo Que me fuera No Ni un pechón Hablamos re bien Sí Nos abrazamos Y Nada Bien Bien Humanamente Humanamente bien Sí O sea Capaz que no Porque Si tuviéramos Sexto ese día No sé Qué hubiese pasado Si se lleguíamos o no Pero no creo No sé ¿A vos te hubiese gustado Despedirte en la intimidad? Tener una última noche Sí No lo sé No creo que no Creo que no No se lo pediste No 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 Y ella tampoco No tampoco Tampoco De verdad Juan Es un amor En serio La verdad Terrible mujer Terrible mujer Hace cuatro días Que te ayudó a armar el bolso Para que te vayas Sí Sí Hace cuatro días Que te dijo Quiero terminar la relación Sí Hace cuatro días Que no comes Hace cuatro días Que lloras Hace cuatro días Que estás sin dormir Tal cual Hace cuatro días Que necesitas volver Sí Tal cual ¿Qué es lo que más extrañás Juancito? Su caricia Peti Sus mismos Cómo me hablan Y bueno Y también eso Peti Su forma de ser No Pero es realmente Cómo se levantaban A la mañana Cómo se despertaban Los dos juntos Realmente hermosa Terrible mujer Yo no tengo nada Que decir sobre eso De verdad No yo tampoco Nada nada Malo Nada Nada malo Siempre me trató bien Siempre Bueno Pero Atención Acá hay algo Que me falta Y no es pelo Juan ¿Qué fue Lo que desencadenó El fin? Porque uno puede Desenamorarse Lo que pasa A mí también Me pasaban cosas Sí ¿Con qué? Ella tenía Sus amigos En Facebook El marido Le escribía Él tenía Un tío Que siempre Hablaba con ella Y siempre Lo ponía En lo más alto En lo más alto Que ella Era el único Que le escuchaba Y yo Celos Sí Claro O sea Celos de parte mía También Porque si no Para que yo estaba Peti Claro ¿Me entiendes? Cuando salía Un tema Con su exnovio Lo ponía En el cielo También Y yo le miraba En los ojos Y se le brillaban Y todo eso Me fue apagando Peti No me fue apagando Me iba reprimiendo Juan A mí No me Cante Errado Señor A usted Ninguna cosa Lo iba apagando Usted Es el resultado De lo que ella sintió Ella sintió Que no iba más No hubo un hecho Lapidario Así desencadenante Un hecho Realmente Que digamos Por esto Se termina Fue una No, no Peti No hubo engaño No hubo nada No salí con nadie No, no, no Se terminó el amor ¿Seguro? Se terminó el amor Para ella sí Yo qué sé Peti Para ella dice que sí Que me extraña Que esto Que lo otro Pero No me ama No No le ama No Claro Que se enamoró Por todas esas cosas Que fueron pasando Y nada Ella pasó muy mal Con su ex ¿Con qué? Con su ex marido Pasó remal Bueno, pero acá No estamos hablando De su ex marido Señor Claro Yo no quería hacer eso ¿Me entiendes? No, no ¿Cuál es la mano Que está necesitando? Juan, ¿a quién hay que llamar? Bueno, hay que llamar a María ¿Hay que llamar a María Para qué? Para que si quiere volver Al menos hablar Y tratar de solucionar las cosas Peti Que la adoro La extraño No se ven desde hace cuatro días No Cuatro días Y usted siente que Todavía puede pelear Por esta relación Y Peti Te llamo a ti Que se ve el libro Peti ¿Sabes qué modo es esto tú? Gracias Gracias Juan Vamos María Peti ¿Para qué? Juan Hay que volver Ojo Peti Ojo Ojo Peti Que no le gusta tu programa En serio A la mierda Así que a María Ponte la ¿Nos vamos? Bueno No te preocupes Que a partir de ahora A mí ella no me gusta Pero si vos querés Atención Si vos creés Que ella es para vos Yo te voy a dar esa mano Bueno, gracias Juan ¿Vos te vas a hacer responsable De todo lo que dijiste De lo que va a pasar? Sí señor Peti Vamos allá ¡Llamar a María! En casa lo escuchás En auto disfrutás Laburas y gozás ¿Te ayudo a armar el bolso? Siento malos pensamientos Esto es como andarte rápido Te ayudo rápido ¿Tenemos tanda? Pequeña tanda De pocos minutos Y llamamos a María Y explota todo Y en mi cabeza Siento malos pensamientos Que me excita todo el cuerpo Ahí vamos Todos queremos ver a Uruguay funcionar Vos en casa lo escuchás En auto disfrutás Laburas y gozás Siempre en mi mente Siento malos pensamientos Que hace reír todo mi cuerpo Sin control Porque vos en bondi lo escuchás En taxi disfrutás Estudias y gozás Y en mi cabeza Siento malos pensamientos Que me excita todo el cuerpo Sin pudor ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Pobre Juan Hace cuatro días que no duerme Hace cuatro días que no come Hace cuatro días que siente Que el mundo Está encima suyo A veces pienso que tú nunca vendrás Y hay que llamar a María Quiero y te tengo ¿Por qué hay que llamar a María? Es el destino Porque así Ok Así no puedes seguir, Juan Hay amor divino Pronto tienes que volver Ahí vamos Es la verdad Y las heridas que marcan mi cama Se secarán Se secarán En su boca de alma Hola Hola María ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Te habla un ángel de la guarda Soy Soy el ángel que Que tenía que hablar con vos en este momento Me borría ¿Sabés quién soy? No Te habla Petinati De malos pensamientos ¿Cómo estás? María Es una alegría Hablar con vos Una Dos Tres Cuatro Alegría Todo en alegría ¿Cómo estás María? ¿Todo bien María? ¿Eh? ¿Todo bien María? Todo bien Qué lindo se te escucha Bueno ¿Cómo va la vida? Te estás cuidando ¿no? Sí Obvio Como corresponde Hay que lavarse las manos Cuidado a la responsable Alcó Y el seguro del paro Así que más cuidada imposible Bueno Tapaboca No salir Sí Bueno Y quedarse en casa Y aferrarse a los afectos Sí Claro Si hablo de afectos Sí ¿Cuáles son los tres afectos más importantes que tenés en tu vida? Ah pero que es una sesión de psicología esto No 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 soy psicólogo Porque estoy anotado pero en el hospital ¿Cómo? Digo estoy anotado para psicólogo pero en el hospital Sí Bueno Pero no 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 Yo no 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 soy psicólogo Ah bueno Simplemente es una pregunta Qué sé yo Si te vas a aferrar de los afectos ¿Cuáles son los tres afectos más importantes de tu vida? Tres no tengo Tengo dos Dos El primero Mi madre Tu madre Sí Divina El número dos Mi tío Tu tío Bien ¿Quién está? Me falta algo ¿Ya está? No No me falta nada Madre Me falta algo Tu vieja una fenómena ¿no? Una genia total Sí Lo más grande que tengo Divina Sí ¿Qué edad tiene tu mamá? Uy un montón 74 Uy bastante era la vieja Bueno ¿Y el tío que es el hermano de mamá? No No Es mi tío Que lo adopté Ah Que me dio la vida Un tío De prestado Digamos Sí Más que de prestado De tomado Ojo Toma porque Ojo Bueno ¿Qué edad tiene el tío? También la misma edad 70 y largo 70 y pico Sí 74 ¿Qué lindo Qué lindo que es tener Claro Qué lindo que es tener Digo yo María Gente adulta Adultos mayores En la familia No solamente para Sentir ese consejo A tiempo Sino para escuchar Buenas historias de vida ¿No? Atención Sí Bien Yo tengo una linda historia de vida Yo no soy un adulto mayor Casi Pero Pero tengo Buenas historias de vida Ajá Para contar Tengo una historia de vida muy linda De un tipo De un tipo que Por amor Ajá Es capaz de De demostrar Ese afecto De mil maneras diferentes Sí Sí Por amor Estoy oyendo Baja la luna Aunque ya no es necesario Viste que hoy Las mujeres dicen No me bajes la luna Traeme un helado Traeme Sí Andá Lavá los platos Estamos más prácticos Claro Ahí está No me bajes la luna Lavá los platos Hacé la comida Claro Un amor Un amor Una onda sexiliana ¿Cómo? ¿María? ¿Cómo? La onda sexiliana A la hora de ir para adelante A veces no funciona Bueno Eh María Alejandra ¿Eh? Alejandra Ah Alejandra Perdón Ale entonces Ale Perdón Bien Atención Ale Tenés una linda voz Gracias La linda voz No es solamente Por el tono Sino por la sonrisa No Bueno No me conocí la sonrisa ¿Cómo? Estás anateando Betín a ti No Porque vos te estás sonriendo ahora Sí Y el sentido del oído Es uno de los sentidos Que me hacen a veces Visualizar cosas Sin tener que mirarlas No Y cuando sonreís Sonreís lindo Pero no porque tengas una linda sonrisa Sino porque se te escucha sonreír lindo Sí Bueno Y eso es lo que produjo Puedo también creer que tenés ojos lindos Bueno no sé depende para quien los mire Es cierto Pero yo para hacerte sincero Prefiero una linda mirada a unos lindos ojos Porque hay lindos ojos Nada Nada más no poder No 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 estoy hablando de mi opinión personal Sí Ajá Yo prefiero una mujer que me transmita cosas con la mirada Y no que tenga ojos lindos Porque a veces los ojos lindos Son vacíos Sí Son fríos Distantes Sí Entonces una Pero una linda mirada Y bueno sí dice mucho más Y son difíciles de olvidar Bien Sí ¿Qué más? A ver ¿Ejemplo? Bueno Te puedo seguir hablando de tantas cosas lindas Ajá Vamos al grano valor Ahí vamos Ahí va Pero no seré yo El que te hable de cosas lindas Sino Ese hombre que necesita Tenerte cerca ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Juan Juan Andrés Hola amor Hola 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 amor Sí Tengo mes en ser Tengo Habla más fuerte Sí Me tiene bloqueado Escucho Sí Hola Sí, hola Sí, adelante Juan Me tiene bloqueado Adelante, adelante Juan Me tiene bloqueado ¿Por qué me exageraste? ¿Por qué me exageraste? O sea ¿Estás ocupando en el tiempo a Pettinati para decirme que te tengo bloqueado? Sí, me exageraste a Pettinati, ¿no? Sí 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 Por eso empecé a parlarte a vos, Ale Porque vos, por lo menos, tenemos un ida y vuelta simpático, agradable Su tono de voz es divino Mira, te invitaría a salir yo Mirá, la hermosa Pettinati Pero yo estoy trabajando Sí Juan Muy linda Juan, te toca hermano, no pierdas la oportunidad Adelante Dale que el tiempo es oro Sí Sí, gorda Quiero que vuelvas, gorda En serio Te necesito A ver Está todo bien con Pettinati Mirá lo que decís Mirá lo que decís Pero no, 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 no No es por acá el tema No, ¿cómo no es por acá? No, Ale No, sí, es por acá Yo te digo que es por acá Es por acá Por favor Y no, porque No Sí Ahora estamos honestos Sí Juancito Sí, dime Te dije que hables Y que hables con el corazón Y te expreses Habla, tonto Este ya sabe que yo soy frío, Pettin ¿Que sos qué? Soy medio duro, Pettin ¿Medio? Sí Sí Juan, adelante Gorda Me querés matar por llamar al Pettinati, ¿no? ¿Cómo? Sí Hablá de vos, pelotudo Dale, hermano, movete ¿Dónde? Me querés matar por llamar al Pettinati Juan Adelante, Juan ¡Ridículo! Alejandra ¿Querés salir? Estoy a casa Ale, ¿querés salir a tomar algo? No sé Sí Necesito O sea, perfectamente la puedo invitar yo a tomar algo Porque Che Es poco expresivo, Juan, ¿no? Gorda Te amo y te vuelvas conmigo Pero no el Pettinati que valga A ver No por menospreciar al Pettinati, ¿no? No, no, no ¿Cómo no? Pero No 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 Por favor No, no No pases este momento A ver O sea En público Quiero volverte enamorada, Gorda No es necesario para ti No te hagas esto Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Por favor, Gorda Hablemos un rato, aunque sea Otra oportunidad Cuidada ¿Me das esa oportunidad de hablarte? ¿Eh? ¿Y cómo? ¿Me das esa oportunidad de hablarte? No ¿Ya está? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué está? ¿Por qué está? Por favor María, ¿por qué está? No, María No respondo al María, Pettinati Ah, perdón Ven, Tacho, María, pongo Ale Ale Ale, ¿por qué? Sí, ya está ¿Por qué se terminó? ¿Por qué? Ah, bueno, no ¿Se fue el amor? Es personal Bueno, pero lo sabemos todos O sea Me prendo a esto porque es el programa y te la remo, Peti Pero no, no O sea, ni ahí con exponer lo que pienso, lo que siento, lo que no siento Está bien, pero ¿se terminó el amor? Claro que sí Te quiero recuperar Pero es necesario que salga al aire esto, que la otra parte pase mal Adelante de todo el público, ¿verdad que no? No, obvio que no, obvio que no Por eso, por eso lo que le estoy pidiendo Te lo pedí mil veces Mil veces te pedí que me dejaras hablar contigo Que no seas tan dura Habitualmente Sucede Que cuando El amor termina Drásticamente así Se interrumpe Definitivamente es porque Apareció otra persona No es el caso No Vos decís, Peti No es el caso Ojalá que no, Peti No es Bueno, preguntale Preguntale Si él quiere No sé, no sé qué es Ya se lo pregunté mil veces Sí ¿Y? Y nada, Peti Me dice que no Bueno Le pedí mil veces para hablar Somos gente grande Claro No, pero si él quiere que yo le diga que sí Yo le digo que sí Muy bien, muy bien No Pero no Pero La respuesta es no Pero no es respuesta Porque duelen esas cosas Juan, a vos te gusta Tuvieron A ver Yo no quiero saber Esto que para mí es importante Solo ¿Tuvieron alguna instancia De diálogo? No, porque yo me estoy prestando a esto Para mí eso es Real Ale, mirame cuando te hablo Ale Este ¿Tuvieron una instancia De diálogo Después de terminar Una charla Como para que No sé Una charla de adultos A mí me parece que hay que tener Una charla de adultos ¿Tuvieron? No, Peti Pero ya te lo dije Hablamos re bien Hasta el último momento Me ayudó a preparar la ropa Impecable No tengo nada Para que te vaya rápido Nada Sí Sí Nada Increíble esa mujer En serio Atención Ale Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Seamos foros de la copa Claro Si terminamos bien Que quede como Sí Como terminamos bien Pero Se dijo todo lo que había que decir Yo al menos No tengo más que decir Le guardo un cariño Bárbaro Afluja Se lo sabe A la familia también ¿Y está? Afluja Eh No 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 me gusta No me No, no, no No, no, no No me parece estar diciendo Estas cosas Porque en realidad Le juegan en contra a él Y adelante todo un público Sí No, o sea No es meritorio Que salga No, ¿cómo no? ¿Cómo no? No Mirá las cosas que te dijo Que nunca te las dijo antes Juan Dime ¿Tenés puestos los pantalones? Sí, claro Demostralo Sí Demostralo Júgatela Vamos Tú sabes que estoy enamorado de ti, Ale Necesito Que me des la posibilidad De hablarte, Almina De verte un ratito Y conversar Y ver qué solucionamos Pero que tú ya lo solucioné Sí, claro Ya lo sé Pero Bueno Necesito la oportunidad Yo no dije que existía ¿Eh? No te escucho, Ale ¿Eh? No te escucho Que yo no dije que existiera Sí, ya sé Lo viste diciendo hace cuatro días ¿Eh? Hace cuatro días Que me lo viste diciendo Igual Que no quiere Que no quiere Que no quiere Pero te dijo que te extraña Sí, obvio Como yo la traño a ella Al menos me lo escribe No sé si es para dejarme contento O dejarme ahí Pero no sé, Betty Hola Hola Bueno Ale ¿Qué? Estás ya en otra, ¿no? ¿Qué? ¿Estás en otra? Sí No es que esté ni en otra Ni en otra Es lo que es Ya lo tengo hablado Ya está hablado Ya está conversado A buenas Sí Y nada Y no me parece estar teniendo que decir eso al aire Perfecto ¿Quién me está escuchando? Está todo bien Ale Vamos a ser prácticos Vamos a ser prácticos ejecutivos Que me conceda una vez hablar con ella Nada más Sí Sí Bien ¿Hoy? Ale Hoy vamos a ser prácticos Sí Sí Juan quiere charlar con vos Voy a casa Al menos un día Sí Que sea pronto Al menos un rato Antes de este fin de semana Y si bien no tiene grandes expectativas No Porque sabe que vos estás Sí En una situación que es la que a él no le gusta tanto Sí Necesita charlar con vos Y una charla después de una relación como la que han tenido No se niega Ajá Ale ¿Podemos antes del fin de semana Por favor Juntarnos con Juan y charlar No Como dos personas adultas que somos No, no No No, no es sano No es sano No es sano No N.O. es la respuesta No No es sano Y es pensando justamente en él también No es sano Atención No es sano Porque es una excusa No es sano Es una excusa para volver a verte E intentarlo Para revolver todo Ya no lo vuelve Yo al menos no quiero Bien Juan Dime Peti Eh, no quedan balas, ¿no? No, creo que no, Peti Ya está No Nada Que la amo Nada más Y que es una mujer increíble Y eso solo, Peti Vamos arriba Las cosas, como decíamos al comienzo Por algo pasan Y suceden Sí, tal cual, Peti Yo no puedo creer Me río porque no es tomando el pelo ni nada Es que no puedo creer que me haya tocado a mí Dios por algo hace las cosas Dios por algo hace las cosas Bueno Bueno ¿Qué pasa, Peti? No hay balas, Peti Cantale, cantale Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Vamos, nada Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Tendrá que ser así, Peti Me copé, me copé Perdón, perdón Me copé, disculpen Ale Ale, ¿qué es lo último que tenés para decirle a Juan? No, nada Nada Juan, ¿qué es lo último que tenés para decirle a Ale? Que la amo Que es una mujer increíble Sin palabras Que me enamoré de ella Que No sé, Peti Me llenó todo en serio No hay otra mujer como ella encima de la tierra de verdad Porque vos En casa lo escuchás Oh Me dice una frase a mí así, me enamoro O sea Porque vos En casa lo escuchás A mí nunca me dijeron No hay un hombre sobre la tierra Así como vos Si me lo dijeron Fue para mal No hay nadie peor Nos vamos Gracias a todos En todo el país Y en todo el planeta Tierra También En otras Dimensiones Gracias a todos Viste que una mujer cuando decide terminar Hizo el duelo ya antes Bueno Guardame el teléfono igual de esta piba Porque capaz que la llamo yo La engrampadora Red Lit Heavy Duty Para trabajo intenso en oficina